El árbol de la mermelada A primera hora de una mañana soleada, los pájaros revoloteaban alegremente Yo, dentro de mi casa, estaba sumido en un agradable sueño Alguien llamó a mi ventana Era el árbol de la mermelada, uno de esos grandes árboles de la familia de los dulcíferos Buenos días, árbol Le ha llamado porque desea hablar con usted Quiero moverme ¿Moverte? ¡Qué tontería! Los árboles no se mueven ¿Por qué no? Dígaselo, doctor Snuggles La ardilla tiene razón, son felices permaneciendo siempre en el mismo sitio Usted va de un lado para otro, ¿por qué yo no? Eso es verdad No podría echarme una mano Es que lo que pides, solo un cambio de aires, es mucho ¿No pide demasiado? Tiene razón Claro que la tiene, han sido el cuervo y los demás pájaros los que han hecho que me ponga inquieto Ellos pueden volar a donde quieran Volar, yo también quiero volar ¿Eh? Un árbol volador, oh, para eso necesitarías teleralas y tendrían que ser enormes Lo ha logrado Es un árbol volador Pero puede mejorar, oiga doctor ¿Matilda Jambotón? Sí, Matilda nos dará la solución Y todos los fuimos a Ricket y Rick, donde yo guardo mis inventos Deprisa, entrad, deprisa ¡Abre la puerta! Perdón, Navi Lo siento, Navi Lo consulté con Matilda ¿Cómo podría construir unas alas para el árbol? ¿Cuál es la respuesta, Matilda? Es un pájaro No lo comprendo ¡Es para mí! ¡Es mío! Está clarísimo que es un pájaro ¿Qué quieres decir, Matilda? Todos estábamos perplejos Doctor Snaggles, creo que quiere decir que solo existe una manera de volar ¿Y cuál es, querido Quiffy? Como los pájaros, naturalmente Pero si las alas que hemos construido se han roto ¿Alas? ¿Les llamas alas a un trozo de madera? Me refiero a alas de verdad, como las mías Calla, calla Y necesitará un buen maestro Alguien que sepa qué hay que hacer para volar Me das dolor de cabeza Pero necesitaríamos muchísimas plumas ¿Y de dónde las sacamos? Las nuestras servirán Las otras se despaparán Todos los pájaros del bosque ofrecieron sus plumas Para hacer las alas del árbol de la mermelada Buenas noticias, árbol La cosa marcha Conseguiremos muchas plumas Trabajamos de firme para construir las alas del árbol de la mermelada Los consejos de Quiffy nos sirvieron de gran ayuda El ala izquierda un poco más arriba Eso es, doctor Y no tardamos en proporcionarle unas alas de plumas Ahora fíjate en mí Mira, así ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, qué he hecho! ¡Cue, cue, cue, cue! ¡Mueve un ala! Así ¡Más deprisa! Ahora la otra ¿La otra? De esa manera empezaron las lecciones de vuelo El árbol daba saltitos intentando despegar Y todos los pájaros le aconsejaban cómo debía hacerlo Fíjate en nosotros ¡Salta! ¡Arriba! Ya lo intento ¡Vuela! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salta! ¡Salta! No puede ser cierto lo que veo ¿Un árbol volador? Eso es Muy bien Lo haces muy bien ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Una! ¡Muy bien! No cabía duda alguna Matilda tenía razón No hay más que una manera de volar Como lo hacen los pájaros Uno, dos Uno, dos Siempre había deseado vivir así Como un pájaro Solo tienes que mover las alas Y seguirás volando Es muy fácil ¡Muévelas! ¡Muévelas! Uno, dos Sí, ya las muevo ¡Jeje! Muy bien ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No pares! ¡Sigue! ¿Cómo ya sabes? ¡Serás el único árbol volador! ¡Oh! ¡Bien, Dios! ¡Jeje! 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 ¡Vuela hacia donde quieras! Mientras, dentro de mi casa El ratón Novi practicaba el alpinismo En busca de mi mejor queso ¡Estoy volando! ¡Jeje! ¡Estoy volando! ¡Jeje! ¡Volando! ¡Se acabó la tranquilidad! ¡Soy el primer árbol volador del mundo! ¡Jeje! Y era cierto Subió, bajó, trazó círculos sobre el bosque Durante toda la tarde Voló hacia el infinito Ni tan siquiera los pájaros pudieron seguirle Y se perdió de vista Estuvimos esperando durante horas y horas Pero no regresó Ya no había duda El árbol de la mermelada se había perdido en el espacio Tendría que ir a buscarle con mi cohete Dreamy Boom Boom Y enseñarle el camino de regreso a la Tierra Dreamy Boom Boom Es capaz de llevarme a cualquier punto del universo Le pedí a Dennis que fuera a buscar el aparato de radio Le llamo Ray para abreviar A menudo da la previsión del tiempo Y para un largo viaje es una buena compañía ¿Qué se propone Snuggles? Ese árbol loco se ha perdido en el espacio ¿Por qué parte? No lo sabemos ¿Qué estás haciendo? Eso es el queso Y eso huevos, salchichas, tocino, leche Pero a Novi lo que más le preocupaba era el queso Decidió que a donde fuera el queso iría él Lo que significaba embarcarse de polizón en el Dreamy Boom Boom Luego lo lamentaré, pero voy Dreamy ya estaba cargado y todo listo para despegar ¿Dónde está mi árbol? No lo sé, ardilla En algún lugar del espacio Espero que le encontraremos Hay tantos lugares donde buscan Primero probaremos en el país del arco iris ¡Arriba todos, vamos! Veréis como todo va bien Eso espero Llegó la hora de la cuenta atrás Noche fría con heladas en algunos lugares Mejor dicho, en muchos lugares Ayer hará el mismo tiempo que mañana Y ahora el mismo que esta tarde Hizo Hace Hará ¿Estáis todos preparados? Seis por doce, ochenta y cuatro No, setenta y seis Oh, son dos Da igual ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Diez, nueve, ocho, siete, ocho, uno, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Lentamente, Dreamy Bum Bum subió hacia el cielo Yo veía mi casa cada vez más pequeña debajo de nosotros Ahí va ¿Crees que Snuggles la encontrará? Dime ¿A quién? ¿A quién tiene que encontrar? Al árbol de la mermelada Pero el búho ya dormía profundamente No vi al árbol volador por ninguna parte Tal vez se habrá escondido Quizá al otro lado de la luna No, se habrá perdido, estoy seguro Si hubiéramos traído la máquina multilocalizadora Pero es una carga demasiado pesada para Dreamy Bum Bum ¿Sabes tú dónde está? Hay que localizarle ¡Tenemos que encontrarle! Un cometa errante vino a visitarnos ¡Fuera de ahí! Nunca había visto unos cometas tan groseros ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Aquí están otra vez Lancé una cortina de humo Sabía que aquello les alejaría Doctor Snuggles Un polizón Es Novi Me sentía solo y... Hambriento, querrás decirlo Echamos por la borda Pobre Novi No se dio cuenta de que Dennis bromeaba Doctor Snuggles Venga deprisa ¿Qué ocurre? ¡Oh, Dios mío! Era el arco iris Un millón de sueños de largo Y diez deseos de alto Su final estaba más allá de las estrellas Tal vez en algún lugar del arco iris Podríamos encontrar al árbol perdido ¡Mirad! Había kilómetros y kilómetros de nubes Pero ni rastro del árbol de la permelada ¿Qué es eso? Vi dos pequeñas colinas ¿Pero qué hacía en el espacio una nube rosada Con dos colinas llenas de pecas? Abre la puerta No debería haber venido Bienvenidos al arrullo del espliego ¿Quién ha dicho eso? Yo La voz parecía proceder de las colinas pecosas ¿Una taza de té, doctor? ¿Con azúcar? No se asuste Venga Voy Me alegro mucho de verme Soy Buggy Nunca había visto nada parecido Siéntese entre mis jorobas Estará más cómodo Tome Gracias ¿En qué puedo aislarle, doctor? Le expliqué a mi nuevo amigo lo del árbol de la mermelada Y le pregunté si le había visto en alguna parte Dennis y todos mis acompañantes nos miraban asombrados ¿Un árbol volador? No 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 lo he visto Pregúntele a los corderos ¿Corderos? Aparecieron los corderos del cielo de entre las nubes como por arte de magia Y al empezar a contarlos me entró sueño No cantéis nanas, por favor ¿Alguien ha visto un árbol volador? No 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 Gracias No lo han visto Oh, qué desilusión ¿Tan pronto se marcha? Tengo que encontrarle El té era excelente Gracias Siempre será bien recibido en el arrullo del espliego Adiós, Buggy Volveremos algún día Dejamos a Buggy y los extraños corderos Y nos dispusimos a proseguir en nuestra búsqueda del árbol de la mermelada El espacio era tan grande Pero yo sabía que al final lo encontraríamos Fuimos de planeta en planeta De luna en luna Pero no encontramos ni rastro del árbol volador Aterrizamos en esponjosa y nos hundimos en ella Luego aterrizamos en rebote Bueno, lo intentamos Luego buscamos en peludo y hasta en jalea Pero no encontramos al árbol en ninguna parte ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! Hemos perdido el control exclamé Vamos a estrellarnos Gritaron los demás No habíamos sufrido desperfectos Dice que no ha habido desperfectos ¿Dónde estamos? ¿Nos lo puedes decir tú? ¡Ale, se va a tierra! Pero no lo era Yo estaba realmente confuso Las flores eran mucho más grandes Y las manzanas también Y los tomates Hay muchas cosas para comer ¿Ha dicho para comer? Quería decir que... ¿Ha dicho para comer? ¿Y qué más se puede hacer con una manzana? ¿Has oído lo que ha dicho esta plantita, Fe? Repugnante Vámonos de aquí ¿No soy una planta? ¿No eres una planta? ¿No eres una planta? Ya me parecían diferentes Sin raíces y sin hojas ¿Quién eres? ¡Huyamos! Pero los girasoles eran más rápidos que nosotros Nos rodearon y nos llevaron al palacio del emperador ¡Cógeme! ¡No es una planta! Soy un ratón, Flor ¡El emperador del planeta de las plantas! ¿El árbol de la mermelada? Te hemos buscado por todas partes ¿Cómo se atreve a hablarme? No te acuerdas, yo soy el... Usted es el estúpido Dr. Snuggles ¡Encerradles! La facultad de volar se le había subido a la cabeza al árbol de la mermelada ¿Por qué es vuestro emperador? Puede volar No se detenga Nos llevaron a un árbol cárcel Y nos encerraron ¿Qué iba a ser de nosotros? ¿No es maravilloso? ¡Viva el emperador! ¡Vaya emperador! Ahora descansaré un rato Después volveré a volar para vosotros El ratón Novi tenía un plan Ya falta poco, doctor Si alguna vez intentáis cavar un túnel No podréis ganarle la partida a un tejón y a un par de conejos ¡Conseguimos huir! Las plantas rodeaban a su emperador esperando que despertara Confiábamos en que no nos vieran ¡Vuestro emperador está despierto! ¡Nuestro emperador está despierto! ¡Volaré para vosotros! ¡Volará! Snuggles Dime Novi La culpa es de usted por querer hacer volar a un árbol Le he desatado las alas ¿Que le has desatado las alas? ¿No es un árbol volador? ¡Nos ha engañado! ¡Las alas están bajadas! ¿Permitís que os diga una cosa? Es culpa mía Yo lo convertí en árbol volador ¿Usted? Y me temo que se le subió a la cabeza Debe ser desterrado del planeta de las plamuras ¡Sí! ¡Fuera! Nos lo llevaremos a la Tierra Embarcamos en el Druinibumbum Y pusimos rumbo a casa Con el árbol de la mermelada a remolque Remolcar un árbol por el espacio Hace perder velocidad Pero no tardamos en ver la vieja Tierra Ya falta poco, amigos ¡Viva! Sí, viva Ya era hora, ¿no? Hasta Ray estaba contento Pronto estaremos en casa ¡Sí! ¡Oh! ¡Atención! ¿Qué ocurre, Ray? Problemas, problemas ¿Problemas? 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 Gra, gra, graves, doctor Está ahí ¿Qué? ¿Quién? Fred, el pirata espacial ¿El pirata espacial? ¡Snabbles! ¿Me oye bien? Sí, perfectamente Le reto a una batalla de almohadas Quiero el árbol que está detrás del cohete Necesito construir más camas para reforzar mi flota Había una nube de camas Y como Fred, el pirata espacial es terrible Tuve que aceptar el reto No podía dejar que se llevara al árbol de la mermelada ¿Verdad? No te preocupes, querido árbol Mi paraguas me ayudará Claro que sí Bienvenido a bordo En guardia ¡Adelante! ¡Vamos muchachos, adelante! ¡Al ataque! Me quedé inmóvil esperándoles La batalla era inevitable ¡Preparados! ¡Disparad! ¡Vamos muchachos! ¡Adiós! 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 La batalla espacial sostiene sobre las nubes ¡Toma! ¡Toma esta! ¡Esta! Empezaba a sentirme cansado ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Más almohadas! ¡Más almohadas! ¡Más almohadas! ¡Más almohadas! ¡Eh! ¡Tengo que reconocerlo, Snuggles! ¡Usted ha ganado! La próxima vez que veáis que la nieve se convierte en lluvia Pensad que es posible que Fred, el tirata espacial Haya perdido otra batalla Continuamos nuestro camino Pronto íbamos a estar en casa La señorita Nettles, mi ama de llaves Había ido a pasar una semana con su amiga la señora Dampitu Y ahora regresaba ¡Ha vuelto la señorita Nettles! ¡Oh! ¡Ha vuelto la señorita Nettles! ¡Ay! ¿Qué se sabe del doctor? ¡Ni rastro de él! He ido al espacio Volveré pronto Snuggles ¡Oh! La señorita Nettles estaba a punto de irse otra vez con su amiga la señora Dampitu Cuando oyó un extraño ruido en el cielo ¡Podría ser, Nettles! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Lo es! ¡Lo es! ¿Snuggles? Ah, señorita Nettles, me alegra volverla a ver El hecho de que aterrizáramos casi encima de ella debió de producirle un gran enfado Nunca más El árbol de la mermelada estaba contento de estar en casa La aventura que corrió era como para recordarla durante mucho tiempo ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Sí, he vuelto! Me alegro Todos nos alegramos